¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Bueno, es hora de entrar a la puerta misteriosa número 2, que obviamente me va a parecer una cosa peluda fea y culera, ¿no? Obviamente. Ah, no. La vacuna. Ok, Joe. Están bien. Obviamente me va a parecer una cosa peluda. No creo que ya. Estás curado. Ya, ya. Bien. Estoy en tu camino. Cuidado. Cuidado. ¿Has visto esta ciudad? Sería un milagro si llegue allí en un pie. ¡Corre, Dios! Estás bien, Joe. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estamos atentados. Tiro, ¿qué ha pasado? ¡Atención a todos los ciudadanos! El contagio que se muestran en toda la ciudad ha sido designado sincronizable. En octubre 1, Raccoon City se destruirá completamente en un golpe de bomba. Todos los ciudadanos que se pueden acercarse a la idea de evacuar de pronto. ¡Atención a todos los ciudadanos! ¡Esto es solo un día de atrás! ¡Hay todavía gente en la ciudad! ¿Crees que que Uncle Sam te da una mierda? ¡Dios! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete! ¡Tengo esto! Mejor grabar un poco de armadura. Suena que hay muchos de ellos ahí. Mejor transformado, la verdad no se queda ahí afuera. Por algo me están dando un spray, obviamente, entonces... Allá voy. Voy a intentar bajar las abiertas de abiertas. Los puntos de entrada, lo mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a intentar hackarte el sistema de seguridad hospital. ¡Los manténganme en el mismo tiempo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Claro... Ahora el avión divertido va. Acate. Ahora la radiación Acá. El Guile evitar ¡Suscríbete! 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 ¡Tenía donde hay! ¡Ay, no mames! Perdón por la palabra, pero que difícil. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no lo tengo! Tiene un contador. No sé dónde ponerla. Hmm... Eso se tardó mucho. Bueno... Bueno, no hay nada más. Ya voy. No hay nada más. No hay nada más. ¡Qué feliz! según yo tengo todo bajo control viene aca tu compa va a matar tu compa va a matar tu compa vienen mas vienen mas zombies tengo que haber algo aqui que me ayude hay donde saliste? hay que haber algo aqui que me ayude hay que haber algo 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 aqui hay que haber algo que me ayude bueno aguanta hasta la explosión no, no voy a aguantar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ese güey! ¡Hasta crees! ¡Ese güey está muy mamey para mí! Creo que tengo que atraerlo con esta. Me dio un buen chingadazo. Pero creo que no le hice nada. Vájase para acá, chaval. ¡Vájate! 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 ¡Aquí está! ¡Ciento! ¡Muyerto! ¡Ah, ya no tengo balas! ¡Ya le eché dos! Granadas No tengo Voy a matar a esta Excelente Ahí viene el obeso ¿Dónde salió este men? Excelente Sí me bajó bastante Ese tipo Hombre, no de algo nada Ya sabía que me lo tenía que traer Bien, entonces Son explosivas Por algo han de ser explosivas Han de ser para los sapos ¿Habrá algo aquí para mí? Posiblemente No, Carlos se llevó todo Vamos para allá Por aquí había un sapo Recuerdo esta puerta Muy bien Mucho cuidado con este Que weón Por aquí anda el perro Con cuidado, con cuidado Ahí se oye ese wey Creo que puedo agarrar Punto 44 Ah, eh Bueno Ahora sí Yo creo que tengo que irme por allá ¿Cómo? ¿Me salgo? Esta madre Por aquí Tengo bastantes balas Para matar a diez Por aquí Sáquese la chingada perro. 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 Bueno... Ok. Uy, se voy caminando más rápido. Ah, se me han esquivado mis balas. Uy. Ay, no, sigue vivo. Creo que ese men es infinito. No. Haz mal si crees que voy a luchar contra ese. Temen. Ay, una plantita roja. ¿Así tendré que matarlo o no? ¿Qué es esto? No me va a faltar espacio para los demás fusibles. Creo que voy a tener que bajar a ponerlo. Vamos para allá. Ah, es que voy. Vámonos. A ver si no me encuentro otro aquí. Una plantita o algo por el estilo. Sí, ya tengo un chingo de balas. Ay, Jesucristo. ¿Qué es eso? No me mates, no me mates. No sabía que el otro güey era inmortal. ¿Qué pasó? La verdad no sabía que el otro güey era inmortal. Hay un escopetazo, mil disparos y un lanzagranadas. Explosivo y nada. Sorry. Ah, ya salió este güey. Aquí me dejaron. Bueno, me regresaron mis balas. Mira. Lo que me dejaron. La verdad es estar muy padre. Día cuenta a persona que embaró. Una afuera. Quiero reír. Suencio. Diabrón. Continúa. Oh genial Te dejan cosas diferentes Cada que te matan Y estuvo bien chido esta vez Bien rifadote Dos mordidas y ya te esta matando este wey Vamos Y eso que lo esquive Ese wey se pasa por los tanantes Los esquivos Bueno Por aquí va a haber un perrito no ¿Donde quedo el otro? Ah le di a los dos con un tiro Perros Literal Vámonos despacio Porque la verdad no se que carajos Mas me voy a hacer Aquí hay algo para subir Pero no tengo nada Ok Perros no? Mas perros No Zombie A 10 metros Excelente Excelente Escopeta Por si aparecen más Canes Ya en la próxima Máquina Escribir Que encontremos Bueno En el último punto de guardado Vamos a dejar hasta aquí el juego Porque efectivamente Como les comenté En el pasado Pues no quiero acabar Rápido Obviamente Me lo voy a acabar De aquí al domingo De aquí a lunes Pero Ese es el plan No Espera Ok 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 Algo va a venir de seguro Algo va a venir La verdad La curiosidad mató al gato Pero voy a ver que hay arriba Ok Eso no me lo esperaba Pasar por la puerta Ay hay uno de esos menes Oye semen No sé wey si está bien Bien loco No sé cómo pasarlo Creo que lo voy a tener que esquivar Aquí está la máquina de escribir Bueno vamos más adelante Y luego ya Luego ya le paro Acuérdense que es una horita de programación Voy a llevar una plantita Este wey me desarma Este Creo que está Aquí hay otra puerta De verdad no sé qué sea Ahí hay otra cosa Vámonos Quiero explorar todo Porque por aquí puedo pasar Y no sé qué haya Aquí anda el men Lo he esquivado Como todo un campeón Sí Sí Por aquí hay algo Obviamente Que por aquí hay algo Pa' Miguelito Pólvora Y ya no tengo lugar Oh oh Esa no me la esperaba Órale porca Disculpenme Pero esa no me la esperaba Fusil Obviamente había algo aquí Que sí necesitaba Me falta un fusil Ahora a ver si el otro wey No me pega Obviamente me va a dar Un golpe este men Ja Pelation Ok Este Tengo que bajar E irme por el otro lado A ver si aquí este wey No me cacha Falta uno Ese wey ya se fue para allá Se voy a dar toda la vuelta Este men Vámonos 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 Ok Ok Es por aquí ¿no? Ok Cuidado todo No por acá Pero Por acá Me cacha Me cacha Me cacha Me cacha Otra Tomada Gracias Gracias No la puedo agarrar Pólvora de calidad Exactamente lo que necesitaba Pero Obviamente aquí me va a aparecer Algo bien Que Tranquilo Tranquilo Espéralo 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 Abre 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 Los fatalities Con estos tipos Creo que sí les hice a todos Muerto 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 ¿Y no había nada? Oh, estaba toda la leche Excelente No salió a pólvora de calidad Ojo,jojo Toda la La lactosa estaba por aquí Vale la pena ¿Qué había aquí con el pez? Con el torpe estrus Una plantita nada más Bueno Ya estoy bien Listo Obviamente me van a salir más cosas ¿No? Entonces Estoy listo I'm ready A ver si ese wey no me hace nada Olvídenlo Ah Oh,le perro Ay, Dios Y ya me dejó mal Una mordidita de esas Ya Disculpen Ay, Dios mío Tanto de mi vida 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 ¿Qué hacía aquí? Bueno, pues en este momento Hemos llegado al final De este Resident Evil De este Resident Evil Ok ¿Tengo aquí lado? ¿Sí? Tengo un negro aquí Nada más Bueno Como les iba comentando Este Después de una pequeña interrupción Ya Tengo Hecho El Ah, mira Que hay aquí Excelente Empieza De metal De cañón Tipo Bullet Barrel Reduce El retroceso Y produce Más velocidad Y la potencia El proyectil Listo Listo Ahora sí Vamos a dejarla Hasta aquí Mañana vamos a continuar Yo creo que lo voy a dar En unas dos horas Pero ya Más o menos Avanzamos en esta historia Y solamente nos quedamos Con el dependiente Para el día de mañana De quién es ese tipo Obviamente los que ya jugaban El 3 saben quién es Pero como es diferente Pues la verdad Esto se está comportando De manera extraña Porque nada que ver Con el regular Y buen juego Al que conocemos No estoy diciendo Que sea malo La verdad Me ha sacado buenos sustos Por la tecnología que tiene Y bueno Básicamente que es por el día de hoy Miren cómo se mueve ese güey La verdad Este güey no estaba en el 3 Son infinitos Entonces pues Es una excelente opción En dado caso Que lo quieran jugar Este Bueno Pues me despido Muchas gracias por haberme visto La verdad Ahorita lo hice muy imporvisto Porque como estoy Jugando ahorita Lo que es Lo de Call of Duty El Battle Royale La verdad está muy bueno Me la paso todo el día jugando Entonces luego voy a hacer Streamings con amigos Y también este Estoy jugando ahorita Lo que es Monster Hunter ¿No? Como el otro directo que puse Del detalle de las rosas O del festival de las rosas Sin embargo No salió Estamos esperando todavía Al Cool Betarot De rango Y al este A lo que es El Namiel ¿No? Hipercurtido Entonces Mañana en dado caso En dado caso Que salga El Namiel O el Cool B Bueno pues ya lo estaría Transmitiendo Y hasta la noche Estaría transmitiendo Lo que es Resident Evil ¿No? Pero bueno Entonces me da muchas gracias Por haberme visto Se rifaron Me sacaron algunos sustos Me enojé Porque digo Güey O sea El juego te lleva Hasta el límite ¿No? Al principio Un zombie Te causa pedos Dos Te causan más problemas Tres y cuatro Bueno ya tienes armas Más adelante Para enfrentar Como ahorita Les lancé un Un lanzapapas Y de ahí pues Este Al wey de atrás Anteriormente Como en el segundo video Me mató como Cinco o seis veces ¿No? Porque son insta kill O son muertes Al instante Entonces ya ahorita Con un lanzapapas Pues bueno ya Es más sencillo Entonces Ahí nos vemos Muchas gracias Suscríbanse Like Obviamente Tengo más 380 seguidores En YouTube Ahorita En Mixer No tengo tantos Y posteriormente Lo estaré transmitiendo En Facebook Nada más Dijen que esto Genere un poco de ganancia Cuídense Hasta la próxima Bye bye